Estamos muy bien, por suerte, un día maravilloso el de hoy. La verdad que el balance de lo que fue el 2021 para la biblioteca, yo particularmente estoy muy conforme, estoy muy contenta, la gente se acercó hasta más de lo que ya venían, por suerte tenemos una muy buena afluencia de socios, igualmente los seguimos invitando a los socios a que se acerquen. También tenemos una cuota que es bimestral de 250, así que es algo de ciento y alguito por mes, y bueno, se acceden a los libros, hay distintos tipos de libros, al que le gustan las artesanías también tenemos, siempre tratamos de incorporar algo nuevo, y bueno, después hay novelas y la gente que le gusta investigar y estudiar otras cosas también. Jueves y viernes de la semana pasada, tuvimos con la compra virtual de la Feria del Libro, normalmente se hace en abril, pero bueno, por una cuestión burocrática o cuestiones del Ministerio de Educación que se realizó ahora, la compra es virtual, así que es un desgaste mental importante, pero lindo. Sí, hemos comprado, igualmente todavía a los libros no los hemos recibido, porque uno hace una compra, haces el listado, se lo mandás a la editorial, la editorial te contesta diciendo si lo tiene en stock o no, y bueno, después se hace el depósito, después hay una serie de mails que van y que vienen, hasta que se confirma definitivamente la compra del material. Exacto, ¿y qué han comprado? ¿Variado como nos tienen acostumbrados? Sí, 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 la idea es esa, por ahí es más difícil, porque en la Feria del Libro vos vas y tenés el libro físico, y por ahí es difícil encontrar el libro que estás buscando, o comprar autores nuevos, y bueno, no verlo físicamente al libro, por ahí se complica, porque no es lo mismo, pero bueno, la compra sí es un poco desgastante, porque tengo que tener en cuenta, no tenerla en la biblioteca a ese material, saber de qué trata el libro, es un buen, un tiempo que uno tiene que dedicarle de lleno a eso, y no te podés poner. Bueno, en pandemia, sí, desde el año pasado, he vuelto a recibir esos alumnos que venían en época escolar, y que hoy ya son padres, sí, la verdad que se ha incrementado, y bueno, siempre es lindo volver a ver a la gente que uno se ha encariñado en sus momentos de adolescentes, de secundaria, y por suerte nosotros trabajamos muy bien, sí, 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 la biblioteca trabaja mucho. Bueno, desde la pandemia del año pasado, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, horario de corrido, y los sábados de 10 y media a 12. Y bueno, ahora comenzaron a cursar los chicos de la facultad, pero igualmente hay algunos que todavía no, que vienen a la biblioteca por la virtualidad, a trabajar acá de forma más tranquila, tenemos las aulas, las salas, perdón, que están en el frente, en el que pueden estar encerrados solos, y trabajar y estudiar ahí. A principio de año, y a fin del año pasado, tuve la suerte de los chicos que han venido a rendir a la biblioteca, porque bueno, necesitaban un espacio donde estar solo, y bueno, los chicos de la universidad, todos los años, siempre hay alguien que viene a estudiar a la biblioteca. ¿Qué lee el licencien? Bueno, el licencien, la novela en sí, le gusta mucho la novela romántica, pero que tenga algo de historia, es decir, las novelas históricas, estas que, estas escritoras, hay muchas escritoras cordobesas, Bisset, Bonelli, Rivero, Cazañas, y no me acuerdo ahora otro título, otros autores, pero bueno, está Florencia Canales, Balmaceda, ellos escriben desde la historia, y arman ahí una novela. Eso sale un montón, a la gente le gusta mucho, porque además, les produce inquietud, y empiezan a averiguar, un poquito más, sobre lo que estuvieron leyendo, geográficamente, históricamente, y después, bueno, están las novelas románticas, comunes, pero que todo, todo libro, pasó, en menor o mayor medida, todo libro está basado, en una historia real. Entonces tenemos un lado romántico, los del licencien. Totalmente romántico, sí, 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 son muy románticos, los del licencien. Y vemos también, Nancy, que bueno, un libro que ha acercado, el ex concejal, Edgardo Brandolini, ¿de qué trata ese libro? Está el de, el libro de Edgardo Brandolini, que nosotros ya lo tenemos, en su primera edición, y ahora me lo trajo, porque, se le han, han incorporado, una edición ampliada, es sobre los presos de Coronda, él estuvo, él estuvo ahí, así que, es muy, un libro muy interesante para leer. ¿Es un amante de la historia? Y mucha historia. Exacto. Y mucha historia. Nancy, bueno, gracias como siempre por recibirnos, y brevemente, ¿cuál sería el mensaje para aquel que ha dejado la lectura, o aquel que se quiere sumar a la lectura? ¿Por qué el libro? ¿Por qué acercarnos al libro? Y no a la virtualidad, no a los libros que vienen virtuales. El libro te ofrece muchas cosas, el poder ojear un libro, ese aroma, al abrir un libro, que uno, es algo que... Es algo único. Es único. Y, bueno, el libro lo que te permite viajar, te permite conocer un montón de lugares, te permite crear tu película en base a ese libro. Porque vos después ves la película y decís, no era igual. Y no, porque tu imaginación te llevó a que vos armés tu película con tus personajes. Interesante.